Música Mira, la verdad es que me siento bien orgullosa, me siento bien orgullosa porque que a uno le compongan una canción ya yo pienso que es un orgullo, ¿no? Y como mujer al fin y al cabo una gran vanidad. Y de que la canción se haya convertido en lo que hoy en día es Macarena, mira, doblemente orgullosa me siento. Entonces al año siguiente fue que empezó a surgir todo este movimiento de sacar nuevas versiones, versiones más modernas, versiones con más mezcla y bueno, sale el famoso bailecito de Macarena. Que yo pienso que ha sido gran parte lo que ha influido en todo este boom de Macarena, ¿no? Porque con la música que es tan pegajosa y el baile tan sencillo lo puede bailar desde el que sepa bailar hasta que nunca en su vida haya bailado nada. Música Música